En BDIC se solidariza con los trabajadores de los programas de colaboración social a quienes considera que se está explotando y ofrece su colaboración a los sindicatos para llevar sus reclamaciones al juzgado. Según la Ley General de la Seguridad Social, los contratos de garantía social solo pueden realizarse si se cumplen ciertos requisitos, como ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad, tener carácter temporal y coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado. El movimiento denuncia el uso habitual que hace el Gobierno de la colaboración social para cubrir puestos de trabajo estructurales que han quedado vacantes debido a lo que la formación considera es el desmantelamiento que el Ejecutivo está realizando de los servicios públicos con una reducción del 12% de la plantilla. MDIC exige al Gobierno que saque una oferta pública de empleo acorde a las necesidades del Ayuntamiento, en lugar de tratar de solucionarlo con los planes de empleo y la colaboración social, una situación de necesidad de recursos humanos que impide a la plantilla cumplir apropiadamente con los servicios básicos y provoca el malestar entre los administrados que no pueden ser atendidos correctamente. La formación liderada por Fátima Hamed también denuncia el doble rasero que emplea el Gobierno al escudarse en la Ley de Protección de Datos para no hacer públicos los datos de los planes de empleo y, sin embargo, permitir la manipulación de datos sensibles y personales a empleados que ni siquiera mantienen una relación contractual con la ciudad. MDIC además exigirá responsabilidades políticas por este uso ilegal de los trabajadores del programa de colaboración social, cuya retirada del negocio de estadística provocó el cierre de la atención al público de este servicio.